Alphalit de Honduras se sigue proyectando con la educación en nuestro municipio y sus alrededores. Para ello, estamos platicando con la licenciada Leslie Zúñiga, quien es la directora de Alphalit, la presencia obviamente con algunos maestros de diferentes zonas. Se ha tomado bien el día de hoy convocar a los docentes, principalmente en aquellas zonas donde Alphalit de Honduras tiene presencia para realizar, pues más que todo, aparte de socializar, porque ellas no conocían de nuestro proyecto en algún momento, ¿verdad? También con líderes comunitarios poder montar una estrategia de cómo seleccionar las niñas a quienes se les va a otorgar beca a través del programa Las Niñas a la Escuela por un Futuro Menor. Sí, claro que sí, ellas van a priorizar. Los recursos son un poco limitados, ¿verdad? Entonces, no podemos llegar al 100% de las niñas en las comunidades, pero sí se pueden priorizar las niñas que van a necesitar ahorita más con todo esto de la pandemia, que el sistema educativo ha tenido mucha deserción. Entonces, podemos recuperar esas niñas, ¿verdad? No es que están socializando, ¿verdad? Sino que ya están poniendo en marcha precisamente todo. Sí, poniendo en marcha, pues, la estrategia de cómo va a ser el otorgamiento de las becas. Y un pilar muy importante dentro de este proyecto, pues, son las docentes de cada comunidad, igual que los líderes comunitarios, ¿verdad? Que sea a través de ellos que se prioricen estas niñas. Pues, en esta reunión, ¿verdad?, velando por esa beca, ¿verdad?, para las niñas que hoy en día se les obstaculiza, ¿verdad?, su educación debido al poco ingreso en sus hogares. Hoy estamos, pues, mirando la forma, ¿verdad?, de que sean beneficiadas con esa beca para un futuro, ¿verdad?, de ellas, pues, ya que muchas veces el sector montaña se encuentra olvidado y no es privilegiado, ¿verdad?, de esos derechos que tienen esos niños que se encuentran en el olvido. Sí, se puso en manifiesto algunas estrategias ahora de los gobiernos locales con el CDM, entre otros, que se priorizan con proyectos, pero a veces se piensa poco en la educación y eso es lo que ustedes están apuntando. Sí, estamos viendo que no se puede dejar la educación a un lado, ¿verdad? El pueblo que no se educa es un pueblo que va a morir lentamente. No se pueden dejar olvidada la educación, siento que la salud es prioridad, pero la educación también es prioridad. Si levantemos ese movimiento que tiene sede en California, nuestro principal objetivo es asegurar que las niñas vayan a la escuela, tengan salud, se garanticen sus derechos a ambientes libres de violencia, entre otros temas. Hoy justamente estamos acompañando a Alfalid, porque Alfalid tiene un proyecto que se llama Las niñas a la escuela por un futuro mejor y lo que busca es priorizar las comunidades rurales, específicamente montañosas, para que el gobierno local asigne presupuesto y pueda tener becas y no vayan a abandonar la escuela. Sí, nuestros proyectos tienen que priorizar las necesidades específicas de las comunidades y qué mejor que el docente que conoce que niñas viven en pobreza, que niñas no van a la escuela. Y ellas y ellos van a ser partícipes de la negociación con el tomador de decisión. Entonces, por eso es importante poder escuchar cuáles son actualmente las necesidades que han cambiado debido al COVID y que puedan llevar esta información al gobierno local, porque en este momento pues esta alcaldía ha priorizado todo para el tema de salud, ¿verdad? ¡Gracias!